Puigdemont confirma su regreso a España después de siete años huido de la justicia. Por eso he emprendido el viaje de retorno desde el exilio. He emprendido el viaje de retorno desde el exilio, es lo que ha anunciado hoy en este vídeo. Y antes de haber anunciado regreso, los Mossos van a blindar el Parlamento catalán y cerrar los accesos, porque la intención de Puigdemont es asistir mañana mismo al pleno de investidura del socialista Salvador Illa. La policía catalana última el dispositivo para detenerlo, Eliana Vieira, antes de que Puigdemont entre en la Cámara. Sí, porque los Mossos, como policía judicial, están obligados a hacer cumplir esa orden de detención que pesa sobre él, porque el juez Yaren Ale mantiene la acusación de malversación y no le aplica la ley de amnistía. Puigdemont en ese vídeo lo califica de desafío, un desafío que dice hay que confrontar. Según nos explican fuentes cercanas a los Mossos, cualquier agente que detecte que vea a Carlos Puigdemont en territorio español, tiene que comunicarlo a la cúpula policial. Mañana, de forma excepcional, en una investidura va a estar operativo desde primerísima hora de la mañana el centro de coordinación policial, un dispositivo de máximos para evitar, por un lado, según nos cuentan, que Carlos Puigdemont acceda hasta aquí, hasta el interior del Parlamento, y también para velar por la seguridad aquí a las inmediaciones, donde se han convocado manifestaciones a favor y en contra de Carlos Puigdemont justo una hora antes del inicio del pleno. En menos de 24 horas tiene que arrancar ese pleno, pero la incertidumbre es máxima. El presidente del Parlamento adelanta que si Carlos Puigdemont es detenido, suspenderá la investidura de ella. La orden de detención sigue vigente y si pisa suelo español será arrestado. El siguiente paso lo decidirá el magistrado del Supremo, Pablo Llarena. Puigdemont confirma que ya está de vuelta. He emprès el viatge de retorn desde l'exili. Y Junts y las entidades independentistas ya le han organizado un acto de bienvenida a las 9 de la mañana al lado del Parlamento. Y aunque él califica así su detención... Sería arbitraria y legado. Sobre él recae una orden de arresto por malversación que el Supremo no ve amnistiable. Una vez detenido, pasará a disposición de un juez de Guardia de Cataluña que tendría que consultar al juez Llarena, el instructor de su causa, y que tiene varias opciones. Comunicarle a Puigdemont telemáticamente los delitos por los que está procesado o pedir que le trasladen al Supremo y hacerlo presencialmente. En ambos casos podría dejarle en libertad con medidas cautelares u ordenar su ingreso en prisión. ¿Y qué pasa si consigue entrar en el Parlamento? El presidente de Junts ha asegurado que le refugiará en su despacho para que no le detengan un circo, dice el PP, para el que la única opción es cumplir con la ley y que culpa al gobierno de lo que considera un esperpento. Lo de mañana puede ser un circo. El caos que Sánchez recoge después de los vientos que siembra. Los socialistas no pierden la esperanza de que el Pleno de Investidura de Illa pueda celebrarse en un solo día y lo más pronto posible, dicen. Pero Junts no quiere que se celebre el Pleno si Puigdemont no puede participar. Esquerra y los comunes son partidarios de suspenderlo como protesta en caso de detención, pero para volver a convocarlo en los próximos días. Gracias. Gracias.